La pensión para un conductor que siguió trabajando pese a su enfermedad. Tras sufrir una enfermedad renal terminal e hipertensión, un hombre fue calificado con una pérdida del 65% de su capacidad laboral, condición de invalidez estructurada en 2014. Aunque le solicitó a su fondo la pensión de invalidez, esa entidad se negó afirmando que no cumplía con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Al interponer una demanda laboral, el ciudadano aseguró que el fondo no estaba teniendo en cuenta los aportes que él siguió haciendo luego de la estructuración de su invalidez. Aunque cada día su situación de salud empeoraba, después de que se calificó su invalidez, siguió cotizando y trabajando como conductor de microbús en una cooperativa de transporte, usando su capacidad laboral residual, pues solo así obtendría su sustento y el de su familia, así como el servicio de salud. En primera instancia, el juez ordenó pagarle la pensión, pero en segunda instancia el tribunal revocó esa decisión. ¿Por qué? El tribunal estimó que, como se trataba de una enfermedad degenerativa para contabilizar las 50 semanas, la jurisprudencia había reconocido la posibilidad de tener en cuenta tres fechas distintas a la de la estructuración de la invalidez, la fecha de emisión del concepto de pérdida de capacidad laboral cuando solicitó la pensión y la data del último aporte o cotización. El tribunal revisó los dos primeros hitos y encontró que con ninguno de ellos el conductor reunía las 50 semanas de aportes exigidos. Frente al tercero, consideró que no podía ser tenido en cuenta porque el conductor seguía trabajando y no había dejado de cotizar. Al estudiar este caso, la Sala de Casación Laboral reiteró que se debía garantizar que el sistema pensional cubriera la contingencia de invalidez de quienes mantienen una capacidad laboral residual y que, pese a sus afecciones, hacen un esfuerzo para satisfacer sus necesidades básicas, seguir trabajando y aportando en el sistema. Por ello es que no solo se debieron contar los aportes que siguió haciendo, sino que además el hecho de que siguiera trabajando no le impedía obtener su pensión, pues los requisitos legales ya los había cumplido. Esta circunstancia solo incidía en la fecha a partir de la cual podría disfrutar la pensión. Teniendo en cuenta los aportes que válidamente siguió haciendo y considerando como fecha a Itur la de la última cotización reportada por el fondo en su historia laboral, la Sala determinó que el trabajador cumplió con las 50 semanas. Por lo tanto, ordenó reconocer su pensión de invalidez, aclarando que solo la disfrutaría una vez se retire del sistema, es decir, cuando deje de cotizar como trabajador.